Muy contentos porque ayer estuvimos en Veracruz recibiendo 5 certificados de acreditación de las carreras de ingeniería que son petrolera, ingeniería industrial, ingeniería electrónica y comunicaciones, eléctrica y ingeniería en sistemas computacionales. Esto nos da un logro del 100% allá de las carreras del área técnica, del área de ingeniería en la región posarrería municipal. En 2014, que inició la gestión anterior, se contaba con ninguna de las carreras. Estábamos hablando que no se tenía todavía una fecha acordada para una evaluación y se estaba trabajando posiblemente. Ahora ya es una realidad. Nuestros alumnos van a ingresar en programas educativos de calidad. ¿Con eso también habrá algunos programas educativos que den inicio en este nuevo semestre? Nos apoya para poder recibir fondos externos en cuanto al equipamiento, a contar con mejores condiciones. Finalmente estamos alineados a todo lo que sería la calidad a nivel nacional, a todas las universidades que imparten carreras de calidad. Gracias.